postales de la montaña mágica de Siloé Cali Colombia hoy es domingo 19 de marzo de 2023 estamos desde el embalse del río Cañalejo haciendo esta cantidad de videos para todos ustedes con una temperatura ya de 25 grados centígrados la estrella de Siloé todavía no ilumina en esta tarde noche hermosísima con esta bella postal con esta bella fotografía de esta comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé I would like it to say hello to the Indian people estamos saludando a las personas de la India que son el 32% de nuestros seguidores en Siloé Ciri TV y cada que tenemos la oportunidad los desagradecemos y lo felicitamos posiblemente nos vean tanto con ese porcentaje tan alto de seguidores por que repetimos 4 o 5 videos y quizás aprendan algo de español con esos videos o la otra opción la otra posibilidad es que sean muy similar los diablos de Siloé con la percusión con el roblante y el tambor y allá en la India se toca en algunas regiones estos instrumentos son importantes para ellos bueno continuamos en esta hermosa panorámica con los niños aquí jugando en el sendero del Cañabralejo hoy domingo 19 de marzo de 2023 con la espectacular panorámica de el Cerro de la Virgen de Guadalupe antiguo Cerro de la Bandera el sendero del Cañabralejo y este majestuoso embalse del río Cañabralejo acá entre las comunas 19 y 20 de la ciudad de Santiago de Cali esta noche tarde noche prácticamente con los farallones de Santiago de Cali que ustedes pueden observar esta hermosura que se ve allá hoy domingo 19 de marzo de 2023 con una temperatura de 25 grados centígrados y amenaza de lluvia para las próximas horas este ha sido pues una hermosa postal de la montaña mágica de Siloé por el sendero del Cañabralejo uno de los diarios totales de la ciudad de Santiago de Cali